¡Hola, hola, hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video vamos a probar la nueva actualización ya actualice juego, ya, ya pasé esos 200 megas de actualización no sé ni cuánto tiempo me tiré a todo en cargar digo, en descargar, pero bueno, ya está a ver, Free Fire, ¿puedes entrar? Free Fire ¿puedes entrar, por favor? no me salgas con una tontería de estas de que no vas a poder entrar al juego, ¿verdad? Free Fire, eh ok, esperamos a que carguen, yo solo pondré un corte y ustedes ya verán cuando estén jugando yo mientras buscaré notificaciones para mi celular pondremos pondremos esta de notificación el de Bob Esponja a ver, a ver ¿cómo que? ¿cómo que no entra? Kevin a ver, a ver, a ver ya está, ¿eh? ya está supongo que ya va a entrar ya va a entrar al juego ahí está inicia el juego veremos las primeras impresiones dije que iba a a ya estar en la partida cuando regresemos del corte pero no sé a ver, ¿qué pasa? supongo que ya va a entrar al juego ¿verdad? supongo yo mientras seguiré buscando notificaciones ¿señor tiene un mensaje? disculpe mi señor tiene un mensaje es que por qué no me deja no, ya ya es la segunda vez de ver de verdad no me voy a dejar entrar cargando espere por ay a ver y esta cosa no carga que llevo esperando siete minutos yo seguí yo seguí esperando porque no carga epa oh, oh acá está Laura ok si este video tiene mucho muchos likes compramos este nuevo personaje si es que tiene muchos likes y si es que comparten este video compramos el nuevo personaje yo solo digo eso esta cosa no carga es que esta cosa no carga como quiere no hay problema no hay problema yo sí yo seguiré esperando yo seguiré esperando no hay problema no tengo bueno, sí no hay problema seguiremos esperando total tenemos todo el día ¿verdad? tenemos todo el día Kevin es que esta cosa no carga no carga ok vamos a reiniciar esta cosa a ver si ya carga por favor carga ya mira pues ya me puede ser mi sonido de ira pues mira pues mira pues mira pues sácame del bolsillo sácame del bolsillo ¿qué tafá con las notificaciones? alguien me llama no sé quién es a ver respondemos bueno muy buenos días me presento mi nombre es Nadia Ferez ¿con qué tengo el gusto? disculpe ¿qué? me pedí me gusta es que este video se da ay uno que venía a ver la nueva actualización probándola y que sale llevo grabando llevo grabando 23 minutos es verdad es verdad que el Free Fire no va a entrar es verdad que el Free Fire no va a entrar ya tengo esperando mucho tiempo no no vas a no vas a agarrar ¿verdad Free Fire? no vas a agarrar es que la actualización en lugar de que salga mejor va pero el Free Fire no siquiera puedo entrar ya reiniciamos el emulador a ver si ya funciona y yo me acabo de levantar a ver un peine no hay no hay no hay a ver a ver a ver si ya agarras que solo tienes que entrar para jugar que me dio hipo para jugar y ya está yo solo quiero jugar yo solo quiero jugar a ver que se le antoja al Free Fire a ver que se le antoja a ver si ya puedo jugar perdí casi 40 minutos de mi vida por querer jugar un juego que está en mantenimiento es que no desde el inicio me podrías sacar un mensaje diciéndome que vi están en mantenimiento los servidores un montón de personas quieren jugar a Free Fire no me podrías decir eso es que si quieren segunda parte de este de este video segunda parte donde ya podamos jugar dejen su like porque yo quería jugar yo quería jugar de verdad yo quería jugar es que Donato subió un video diciendo ya salió una nueva actualización es que Whatsapp subió un video que ya salió una nueva actualización o que porque tanta gente está jugando no lo entiendo pero bueno hasta acá dejaremos este video espero que les haya gustado no sé si lo hayan visto hasta el final pero nos vemos en la próxima chau chau no si si nos vemos en la próxima pero bueno espero que les haya gustado este video si es que les gustó suscribanse dejenme un like y nos vemos en la próxima recuerden seguirme en mis redes sociales si son nuevas en este canal suscríbanse dejenme un like y nos vemos bye bye bomba la cachumba la